El bobarismo o síndrome de Madame Bovary es un patrón desadaptativo y de comportamiento y cognición que se caracteriza por la existencia de una insatisfacción persistente y crónica derivada de la fuerte discrepancia entre la realidad y las expectativas que tenemos del mundo, especialmente dentro del ámbito de las relaciones afectivas y románticas. Si bien las relaciones románticas son un elemento común en su tipo de pensamiento, lo definitorio del trastorno es la insatisfacción crónica y la persecución de un ideal de felicidad poco realista. Quien padece el síndrome de Madame Bovary suele mantener una visión idílica y utópica del amor y las relaciones en general, una visión que no resiste su contrastación con la vida real y que les genera por un lado una gran insatisfacción y por el otro.